¡Mosco! ¡Muy a punto y contento! ¡Y además de venir con mi mascota! ¡El Cuero Carnitas! ¡Eso es todo! ¡Qué tal, qué tal! ¡Lavidad! 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 ¿Cómo estás sentido después de regresar a este tipo de lucha libre? ¡Eventos grandes que se hacen en Guajajara! ¡Muy contento y espero que sigan asistiendo a este evento aquí en Guajajara! ¡Porque aquí casi no hay eventos de lucha libre! Oye, hace poquito se volvió a recordar al hijo del perro guayo, ¿no? ¡Claro que sí! Pues el marzo fue cuando fue eso, pero aquí estamos echando las ganas. ¿Y qué más? Oye, el gran evento, tus opiniones sobre tus contrincantes de esta noche. Yo creo que hay rivales fuertes, el zorro, pero también muy buen acompañado de Mr. Águila. Y había algunos adicionados, cortado tu camiseta... ¿Quién pasó con el Mosca Fly, no? ¡Exactamente, sí! Ahora sí, de los 80, los equipos del Mosca. ¡Qué mal, muchísimas gracias! De dos tus palabras. Y porque están aquí al pendiente las personas, ¿no? Que sigan asistiendo. ¡Claro que sí! ¡Déjense buenito! ¡Y empiezo hasta las 7, esto! ¡Hasta las 7, gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás, Gordon? ¡Bien, bien! ¡Saludos a toda la banda! ¡Aquí andamos pegándole! ¡Por mi papá el Mosco! ¡Venga! ¡Productos oficiales! ¡Sí! ¡Productos oficiales de Mosco! ¡Sí! ¡Aquí andamos pegándole! ¡Claro! 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 ¿Dónde estás, Gordon? ¿Te encuentras, Duster? Sí, que sí. ¡Bien! 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 Hay que hablar en N... ¡Bien! ¡Bien! De la ciudad de México también, y que más, muchas de las ocupaciones que están haciendo, y que precisamente que están tratados para enfrentarse a ellos, ¿No? Sí! Nosotros aprendimos un debate, un poco que hay en su tiempo de experiencia y el tiempo de esta, y este curso frente a esos días se tiene que formar aquí en México para bajar a Puebla y cualquier parte de la ciudad de la República Dominicana y quiero ser mencionados que estamos en vivo pues que nada más que estar a tiempo de asistir a este evento que se vengan para acá y que se vengan también malentos así es a todos, venganse porque está a punto de dar edición 6.20 de la edición y venganse aquí a los auditores de Tocantinó, Jalisco gracias Mr. Águila, ¿dónde estás? ¿cuándo te encuentras en este evento de Tocantinó? no hay mucho tiempo después de varios años la gente se revisa y me sigue aquí bien, muy bien oye, nada más, no podía faltar pues las pinturas del mismo Mr. Águila que él identifica y que hace recordar a muchos amisionados las pinturas que tú haces, ¿no? así es, aquí estamos al 100% que se construye oye, que se dé la cita a los amisionados aquí en este evento, ¿no? así es, aquí estamos al 100% de las pinturas de Tocantinó que sube raja ¿me llegamos de aquí? buenas tardes, ¿dónde estás? ¿cómo se encuentran aquí? ¿cómo se encuentran en este evento? para la UGTN, vamos a hacer un comentario de la gente y aquí estamos los productos, la importancia de el crema y el crema de la gente primera vez en Guadalajara, ¿no? que se presentan aquí primera vez, que se presentan en la UGTN porque la gente es el último producto oye, ¿tenés productos oficiales en lo que estamos viendo? productos oficiales oye, por ahí tenemos un chisme el 30 de abril pues llegan a la arena Guadalajara, ¿no? oye, sus oponentes ustedes en todas las redes sociales han recopado a todas las redes sociales pues el tipo de lucha que dan ustedes y creo que los luchadores pues creo que de Guadalajara van a tener un poquito de miedo, ¿no? que asistan a este evento estamos a tiempo, ¿no? en esta convivencia que asistan, que vengan están a tiempo todavía gracias, las otras palabras productos oficiales gracias ¿cómo están? ¿todos se encuentran? en este evento que están siendo tempatizan no te escuché ¿cómo te encuentras en ese evento que estás haciendo tempatizan? bien contento ahora es la primera vez que pijamos es una especie yo te lo hago, pero estamos felices la gente es muy cálida creo que le puedo decir que hoy esta arena la vamos a compartir en todo el chiquero de la porjiza porque estemos y donde estemos ¡todos somos puercos! oye, oye, oye el 30 de abril también en la arena Guadalajara también se van a enfrentar alguna luchadora oye, el 30 de abril es una nueva empresa vamos a Guadalajara estamos muy contentos muy motivados nos sentimos plenos agradecer a que toda la gente disfrute de este este nuevo concepto porque es extrema oye, productos oficiales no, ya no, productos oficiales bueno, sí, tenemos mandiles flageadas llaneritos tosters más que dos te dejamos te dejamos te dejamos para los aficionados todo el artículo que la gente se convierte en puercos te dejamos para los aficionados te dejamos te dejamos para los aficionados muchas gracias gracias un saludo para toda la mano de Javisco tu amigo Peter Schoyer todos somos puercos gracias ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras en este evento que es a punto de comenzar? bien, bien, bien muy contento de aquí para la mano que más esporte presente o sea, que así están en este evento de lucha libre están a tiempo todavía ¿no? sí, claro que sí vamos a venir para acá la verdad la tarde en todo el mes que quince para el caso que me chingó donde están los partos es un evento garantizado oye, tus rivales de esta noche ¿no? tu opinión ¿tienes alguna idea de tus rivales sí, claro que sí son los campos del mar como te parece la verdad que son muy buenos los compañeros y pues hay un gran caso totalmente bueno hasta muy bueno gracias son tus palabras gracias tóxico ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? ¿está gente? ¿para qué trae? bueno, me siento todo ¿no? pero no me he viajado muy cansado ¿no? de un viaje largo ¿no? me imagino y creo que el público nos ha recibido muy bien ¿no? viene de de un gran equipo K-Fake Family ¿no? claro que sí la K-Fake Family está siendo presente en el campo de plaza listo tenemos con todo esperamos más respeto a la red que nos va a regresar vamos a ver a decir oye, voy a decir los adicionados que están a tiempo asistir a este evento de lucha libre de lucha libre ¿no? claro que sí pero estamos felices nosotros con la pasada que tenemos en torpe de lado de la otra función de la arena así estamos no podemos faltar a este plan y en fin pues te dejamos muchísimas gracias bienvenido a cada la 2 y menos Tóxico bueno vamos a ver Tóxico vamos a ver ¡Suscríbete al canal!